y hola a todos qué tal estáis bienvenidos un día más al canal sé que estoy tardando mucho en traer vídeos pero es que la verdad no tenía mucho tiempo para poder salir a pescar y eso a mí personalmente me está quitando hasta la vida mira mira cómo estoy mira casi sin pelo ya por no salió a pesar así que nada voy a aprovechar cada segundo que me quede para intentar a salir cosa que voy a hacer ahora ya que son las 5 de la tarde y me quedan como dos horas más o menos para ir a pescar así que nada me cogió un par de cosillas una caña me lloró un poco polivalente y un par de cosillas para no ir muy cargado e intentarlo a ver qué tal será que sí lo que vamos a intentarlo vamos allá pues nada pues ya he llegado a la zona donde voy a empezar a pescar es una zona más pegada al río aunque quise tenga un poco más de corriente y lo voy a meter a un gel bike para empezar a a tantear y a ver cómo cómo va el tema vamos a intentarlo vamos a por el primer lance vamos a ver cómo va el tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He quitado el yerbaix porque había un montón de algas por la superficie y en cuanto he puesto el cangrejo, ¡pah! El primer pez y nada, vamos a seguir intentándolo a ver qué tal... ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado, la verdad es que he aprovechado bastante bien las dos horas y media del final que han sido de pesca porque he sacado dos peces bien majillos y nada, muchas gracias por ver el vídeo como siempre, dadle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!